Hola nuevamente con ustedes en otra cápsula de salud integral. Hoy vamos a platicar acerca de un jugo que se llama jugo hemorestaurador. Tiene aproximadamente unos 15 años que lo he venido manejando con los pacientes y este jugo permite que niveles de colesterol elevado, de ácido úlico elevado, triglicéridos, azúcar elevada también, pues y también gente que tiene anemia o algunos otros problemas hematológicos, pues es una gran ayuda para restaurar nuevamente esos niveles sanguíneos a sus valores normales. Este jugo, pues se puede hacer principalmente con un extractor de jugos. Entonces es algo muy sencillo de realizar, simplemente hay que tener los ingredientes adecuados. Si no puede tener todos los ingredientes que ahorita vamos a platicar, cuando menos que tenga los tres básicos que es la zanahoria, el apio y el limón. Así de sencillo. Pero si están todos los demás, sería mucho más provechoso. Si hay algún ingrediente de estos que no sea de su agrado completo, que sabe usted que no la sienta muy bien, pues también lo puede quitar. Pero lo ideal, repito, es que los consuma esto y que lo consuma todos los días. Esto de los jugos y las terapias alternativas, pues como todo, no se puede hacer cuando uno se le antoje, cuando uno quiera, sino que tiene que tener una continuidad para que el cuerpo vaya acostumbrándose y vaya teniendo todos los beneficios que nos dan estos vegetales, consumiéndolos todos los días. Y obviamente recién hechos, o sea, se está haciendo el jugo y se está tomando inmediatamente. Pues es muy sencillo, solamente usted tiene que utilizar tres zanahorias bien peladitas. Puede utilizar también, aquí en producción nos van a dar unas imágenes, medio betabel o bien una penca de nopal. Si tiene usted el azúcar muy, muy elevada, pues no le ponga el betabel o la remolacha, como le decimos aquí, sino póngale una penca de nopal. También puede tomar un jitomate, un jitomate grandecito partido en cuatro, lo mete al extractor. Va a tener también un tallo de apio, unas ramitas de perejil, una hoja de repollo, también medio pepinito pelado también y sin semillas, medio pimiento rojo o cualquier color, si no hay rojo puede ser naranja o amarillo, que son los pimientos morrones. Lo parten, le quitan todo lo que es las venas interiores y las semillas. Y puede llevar también algo de espinaca, unas hojas de espinaca. Si no hay espinaca, pues tenemos la gran hoja de aquí en nuestra península, que es la chaya. Y también un arbolito, o sea, un brotecito de brócoli y uno de coliflor. Todo esto lo va a pasar por el extractor de jugos. Obviamente hay algunas cosas como la espinaca, el perejil y la col o el repollo, que no sacle mucho en el extractor. Entonces sosténgalo a un ladito, haga este jugo y después lo pasa a la licuadora, pone ahí el perejil, la espinaca y lo que es el repollo. Y todo eso lo licúa muy bien y le puede echar al final el jugo de un limón o de una lima, de preferencia el limón más agrio que haya, el limón indio, y inmediatamente se lo toma. Esto es lo ideal, es tomarlo tempranito en ayunas y va a tener resultados muy satisfactorios después de estarlo tomando aproximadamente durante 30 días para que vean cambios en su colesterol, acidúrico, azúcar y demás cosas que ya mencionamos. Pero también hay que hacerlo junto con la guía nutricional que aquí estamos dando. Ojalá que les haya servido esto y si quieren la guía nutricional con todo gusto se les puede proporcionar. Aquí aparece en pantalla mi dirección, mi teléfono, mi correo electrónico. En cualquier momento me hablan, me mandan un correo y yo con todo gusto les damos la guía nutricional completa sin ningún costo. Hasta la próxima.